Hola amigos, ¿cómo se encuentran? Yo soy Jime, esto es Made in Casa y hoy vamos a hacer una receta. Pienso yo que es más un experimento que una receta. Hoy vamos a probar una pizza de fermentación lenta. Me vas a preguntar, ¿pues ya la probaste? La verdad que no. Pero estuve viendo muchos canales de YouTube donde fui aprendiendo poco a poco. Me inspiré en una de este canal que se llama Fuego Loco. Aparte me encantó, la verdad explica muy bien. Y vamos viendo cómo la podemos adaptar aquí, a Salta, la provincia donde yo vivo. Primero y principal, no estaría consiguiendo harina dos ceros, que es lo que generalmente los tanos recomiendan. Otra cosa, no poseo el horno que casi todos te dicen que necesitas. O sea, vamos a ir con un hornito eléctrico que llegue hasta donde puedas. Así que si te copa la idea, acompáñame, vamos a ver el paso a paso porque esta receta me llevó dos días de grabación. No, no es mucho laburo, lo vamos a hacer sencillo, pero yo te voy a estar contando toda mi experiencia. Como te conté, el primer problema que tuve es no encontrar harina dos ceros. Entonces fui derecho a lo que se le llama harina de fuerza, que son las harinas tres ceros. ¿Cuál es la cuestión? Por lo que estuve viendo, hay que buscar harinas que tengan más de 10 gramos de proteína. Y eso se hace un poquito difícil. Aquí abajo te dejo algunas de las marcas comerciales más conocidas en Argentina y que las podés comprar en cualquier supermercado. Importante leer la información nutricional y acá te muestro cómo me fue a mí en un supermercado acá cerca de mi casa. Esta vez me tocó visitar un super día que está un poco desabastecido en harinas. Y encontré esta favorita, cuatro ceros, donde verifiqué que solo tenía 5 gramos de proteína, así que la descartamos. La única tres ceros que había era esta de cañuelas, pero solo posee 4,5, así que vamos con esta morixia. La particularidad es que es de cuatro ceros, o sea, apta para repostería, pero cumple con el requisito de los 10 gramos de proteína, así que vamos a usarla. Vamos a pesar 320 gramos en una primera etapa y luego haremos lo mismo con agua. 320 gramos o 320 mililitros. Otro ingrediente súper importante es la levadura. Como solo necesitamos 3 gramos, preferí comprarla fresca, ya que la seca es muy difícil de pesar. Mi balanza no llega a tomar esa cantidad, así que solo tomé un pellizco. Lo puse en un bowl, le agregué el agua que está a temperatura ambiente y mezclé hasta disolver bien toda la levadura. Luego le agregué la harina de una sola vez y ahora empieza la etapa de formar esta especie de engrudo. En realidad es el fermento que nos va a permitir que active la levadura y que luego sea la misma harina la que vaya tomando fuerza para seguir levando. Es solamente una especie de impulso. Te tiene que quedar bien pero bien integrado, como si fuera literalmente un engrudo. Y una vez que te quede de esta manera, vamos a enfilmarlo. Si fuese un tupper, también le podés poner la tapa. A este fermento lo vamos a dejar descansar aproximadamente una hora con el tip del horno desenchufado y el timer puesto en 60 segundos. Ahora sí, quiero hacerte un par de aclaraciones. Es súper importante que sepas que en este caso la hidratación de la masa va a ser bastante alta. Por eso es importante que la masa no quede dura. ¿Por qué necesitamos una hidratación alta? Porque estamos haciéndolo en un horno casero. No va a levantar más de 230, 250 grados. A diferencia de un picero que está más o menos entre unos 300 y 400 grados aproximadamente. Entonces, a diferencia de muchas recetas, vas a ver que esta masa es un poco más blandita. El resto que estamos acostumbrados a hacer. Es muy probable que no tengas balanza, así que te voy a ayudar. Vas a usar 3 cuartas cucharadas de sal fina, o sea unos 12 gramos. Aquí te dejo de referencia esta medidora. Y 12 gramos de aceite de oliva o aceite de girasol, lo que tenga. Que equivale a unas 3 cucharadas. Pasada la hora del fermento, vamos a destapar la masa. Si ves que saco con cuidado el papel film es porque lo voy a volver a utilizar. Así que no me gusta la verdad tener que usar tanto plástico, así que se reutiliza. Y vas a ver que el fermento está más descansado, empezó a formar burbujas, eso es una buena señal. Así que vamos a ponerle 180 gramos de harina de una sola vez. Así, tranquilo, no necesitas tamizarlo ni nada por el estilo. Vas a ir haciendo esto con una cuchara, lo importante es que se vaya integrando todo. Y a mitad del proceso le vas a agregar la sal de una sola vez y el aceite también. Tranquilo que no pasa nada, para mí también era re raro ponerle la sal. A mitad del proceso y no al principio como hago siempre, pero te juro que funciona. Ahora sí, a integrar todo, siempre con una cuchara, con muchas ganas. No tiene que quedar absolutamente nada de harina. Y luego lo vamos a volcar a la mesa. Te cuento, al principio para mí fue bastante fácil porque como sobraba harina, la iba incorporando y estaba todo bien. Pero a medida que pasó el tiempo se me empezó a pegar entre las manos. Te recomiendo que te las mojes un poquito con aceite, que la humedezcas con aceite y empieces a amasar. Porque son 10 minutos. Pareciera que necesita harina, pero te pido por favor que no le pongas un gramo más. Vas a ver que a medida que pasa el tiempo la masa se va a ir despegando de la mesada. Así que trata de evitar echarle más harina. Y obviamente ponerle mucha actitud al amasado. Una vez terminado este proceso, vamos a armar un bollito y lo vamos a llevar al mismo bowl donde descansó el fermento. Vamos a agregarle un poco de aceite para que no se pegue en las paredes. Luego incorporas el bollo y vas a volver a taparlo con papel film, con una tapa de tupper o con un repasado. Lo que vos tengas. Bien, ahora hay que armarse de paciencia de nuevo y esperar una hora más. Recordá lugar tibio, temperatura ambiente, que no corra nada de viento. Y a ser pacientes porque ya hemos avanzado un montón. Pasado el tiempo vas a ver cómo se duplicó casi la masa. La verdad es que estamos en pleno verano y es mucho más fácil que leve. Aquí la tenés, mirá qué lisita que quedó. Y vamos a iniciar el proceso de desgasificación. Que básicamente consiste en bajarla a la mesada, sacarle un poco todo el aire que generó. Volver a armar un bollito lo más parejo posible. Y porcionarla en tres partes iguales. Si querés ser realmente exacta son 270 gramos por bollo. Bien, ahora vamos a armar uno. Quiero que veas cómo lo hago generalmente yo. Voy yo de esta manera y siempre trato que los pliegues queden mirando para abajo. Pero si vos no te tenés mucha confianza te voy a enseñar otro método. Vas a agarrar el trozo de masa, lo vas a ir aplastando un poco y vas a ir llevando los pliegues hacia el centro. Así, como si fuera un pupito. Y una vez que te quede de esta manera vas a llevar ese pupito boca abajo. Le das un poco de forma con las manos y ya tenés tu bollo listo. Una vez que hayas terminado con los tres vas a usar unos tuppers como esto. O puede ser un pote de helado que también sirve perfecto. Y vas a aceitarlos un poquito porque después te voy a enseñar en qué te va a ayudar este tip. Por favor pincela bien las paredes porque la masa va a ir creciendo y luego lo tenemos que tocar lo menos posible. Incorporás el bollo, lo pincelas también con aceite. Y ahora sí, a taparlos bien. Tienen que quedar bien pero bien cerrado. Y a partir de ahora estas tres masitas se van durante 24 horas a la heladera. Así que a esperar hasta mañana. Sí, esta soy yo al otro día. Ya pasaron 24 horas. Momento de prender el horno al palo. Unos 30 minutos antes de empezar a estirar la masa. Y vamos a concentrarnos en la salsita. Yo en este caso utilicé una lata de tomate perita que piqué. Pero bueno, si querés hacer tomates naturales está perfecto. Le rallé un ajo porque a mí me gusta mucho. Y en este caso le puse orégano fresco porque mi plantita ya empezó a crecer. Pero si tenés seco ningún problema. Sal, pimienta y me olvidé de filmar un chorrito de aceite de oliva o aceite común. No hay ningún problema. Y con esto la salsa ya está lista. Otro tip fundamental es precalentar el horno al máximo. Y ahora se viene la parte más emocionante del día que es destapar las masas. Mirá como elevó esta impresionante el aire y el gas que fue generando. Por este lado aceite levemente una piscera con un papelito absorbente. Me aceite un poquito las manos y dejé caer la masa. ¿Cuál es el secreto? Manipularla lo menos posible. Un tip que me olvidé de contarte. Trata de sacarla una hora antes de estirarla. Porque de esta manera es mucho más fácil manipularla. Bien, creo que haciendo una autocrítica no tendría que haberla aplastado tanto. Pero bueno, ahí va. Otra cosa de la que me di cuenta es que realmente esta masa no alcanza para una piscera. Así que si a vos te gustan más alta te diría que la masa la dividas solo en dos partes. Momento de la salsa de tomate. Que sea abundante porque la verdad a mí me gusta mucho. Y una vez que hayamos cubierto toda la superficie vamos a ponerle muzarella o queso cremoso. Las cantidades van a depender de vos. Yo no soy tan fan del queso. Me gusta probar una cantidad equilibrada de ingredientes. Pero entiendo que haya gente que le encante ponerle un kilo de muzarella. El horno eléctrico está bastante fuerte. Dije voy a dejarlo cinco minutos y aquí te voy mostrando cómo se va inflando la masa. Momento de servirla. Vamos a ponerle unas hojitas de albahaca. Vos le podés poner el topping que quieras. Y le vamos a agregar más sabor con este peperón chino que me regalaron. Con actitud porque pica. Y ahora es momento de disfrutar esta hermosa pizza. Vamos a cortarla. Honestamente creo que es de unas seis porciones más que de cuatro. Pero bueno, me copé y le puse cuatro nada más. Acá te muestro lo bien que queda la masa. No sabes qué ligera que es. Siento que el laburo valió totalmente la pena. Porque honestamente al no tener tanta levadura no te cae tan pesada. Definitivamente volvería a hacer esta receta. Pero esta vez con más cantidad para poder tener frizada y comer cuando quiera. Bueno, después de todo mi toma, foto y todo lo que ustedes ven en este video ya editado. Obviamente no la como tan tan caliente como me gustaría. Pero ahora sí voy a probar. Vamos a ver qué tal esta masa. Se ve tentadora, ¿eh? Bueno, a la una, a la dos y a las tres. Está muy buena. Está muy, muy buena. Muy liviana. Muy aireada. Como autocrítica. La hubiera dejado cocinar un poquito. La precocinaría. Y después le agregaría el resto de la mozarella. Pero la verdad está increíble. Receta probadísima. Bueno amigos, espero que les haya gustado la receta de hoy. La verdad es que yo estoy sorprendida con el resultado. Me encantó hacer esta experiencia. Déjame acá en comentarios qué es lo que te gustó de la receta. Cómo la haces vos. Qué le cambiarías. Y obviamente si te gustó, te agradecería que me regales un like. Y no te olvides de suscribirte para vos esto es totalmente gratis, pero para mí me suma un montón. Yo soy Jime, esto es Medi en Casa y nos vemos en una próxima receta. Chau, chau.